Tu me pones solo, loco contigo No estás gritando pero baby no estoy giro Un bebé de poco, loco contigo Yo trato y trato pero de que aquí yo sigo Un bebé de poco, loco contigo Yo trato y 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 trato Estar la verdad y trato y trato y trato& Me quedé loco contigo, me quedé loco contigo Me quedé loco contigo, me quedé loco contigo Me quedé loco contigo, me quedé loco contigo